Señoras y señores, quiero ver todas las manitos arriba, todas las manitos arriba por primera vez aquí en este escenario, en el año 84 llega la Universidad del Cuarteto señoras y señores, con ustedes, Trula, 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 Trula todo el mundo al segundo palo, vamos a bailar el cuarteto ¿Quién empieza? ¿Quién es bachata? Trula, te presenta, Trula Trula, 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 Trula ¡Guenos gordos! Que, 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 que no, que no, que no, que no se pare, no Que no, que no, que no se pare Que tú eres un beso La fiesta está encendida, como el mundo está bailando La fiesta está encendida, como el mundo está bailando No te te pongas risón, no te te pongas risón Porque tú eres un beso La fiesta está encendida, como el mundo está encendida La fiesta está encendida, como el mundo está encendida Este baile está caliente, como el mundo está encendida Este baile está caliente, como el mundo está encendida ¡Cuál es! Los muchachos que le ven, que está bailando y cantando Los muchachos de la vez se dan cantando Un corabil sabrosito Es que todo les está gustado Un corabil sabrosito Que se así De que suba la puja, de que suba, de que suba De que suba la puja, de que suba la puja, de que suba De que suba la puja, de que suba la puja, de que suba la puja, de que suba la puja Occupada en la puja, de que suba la puja Aqtúdame... worried worried and ¡Oye! ¡Levantamos las palmas! ¡La volvamos! ¡Así me manda! ¡Así me manda! ¡Levanté, levanté, levanté! Pienso que te piensas tratar de no ser tu amor, no, no Que me subas tu nuevo, que te hacen no ser tu amor, no, no, no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje para ser tu marido Que me quieras luego de verme, no ser tu amor, no, no Que me pides si quieres usarme, no ser tu amor, no, no, no Que me pides si quieres usarme, no te lo permito Solo uno tendrá el coraje para ser contigo ¡Hieres! 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 Pienso que a mí ¿Dónde tienes? ¿Dónde tengo? ¿Quién es el tema? Decidelo, mi eres al lado No, 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 no No se escucha de esa palma, levantamos la palma, damos la palma Suéltalo Uno me usa El cual crece, papá Llévame Hazme prestigio que sí, a poderes de mi carras a ese Llévame Y dame esa sensación, que me muero por desayuniré Llévame Llévame a tu habitación, dame el burrito a caer Y llévame El borracha me llamó, hazme tú no una, y otra sale fuerte ¡Aventurera! ¡Aventurera! ¡Aven y acentación de mi rej, en tu g мозa! ¡Pargame en tu corazón, cenosa! Niña, niña hermosa ¡Aventurera! ¡A میں ¡Aquí te lo puso, vamos! ¡Aquí te lo puso, vamos! ¡Aquí te lo puso! ¡Cuidame! ¡Tienes que với! ¡Ahí va! ¡Sii! Cuando era chico, cuando era chico me cantaron los chichelas que era chita, que era chita Que no bailaba, no cantaba, no reía Que era un día, que era un día Hasta aquí, ya se está muy vivo, patrulla Bailó, cual se lo, bailó, cual se lo Que no bailaba, no reía Porque era triste, que era un día Que no bailaba, no reía Porque era triste, que era un día Un rey no sabés, que va a actuar Un rey no sabés, que era tu dañera No se quede, no se quede Si la no baila, no va, no va El rey no sabés, que era un día Que se ponía, que se ponía En un pala de corduza Luna peluca, luna peluca Y mientras que con el cuello ya danzaba Perdi un zapato, perdi un zapato Y tuvo que volver a su casa Fui a cruzar, fui a cruzar Y el muchachito que con el cuello ya bailando Llegó a su casa, trajo el zapato Que no bailaba Hoy que era triste y aburrirá Hoy que era triste y aburrirá Pero nadie sabe Y el muchachito que era Pero nadie sabe ¡Muchas gracias! Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Vamos a bailar! No hay gran, gracias Es unO que comerJE sobre eso ¡No! ¡Eh! Y me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, música una, mañana otra Pero no hay voz allí y me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, música una, mañana otra Me la voy a parar toda, un día aquí, un día aquí, un día aquí Pensé que soy chino, la gente a la mentira, qué me ha perdido, qué me ha perdido Y mi mamá que te no soy chino, sexy, y me he sorrido Las papillas, las papillas, las mamás y la sopía, qué novia, qué novia, qué novia No tengo amor, ni tengo catalina, me contaba más, qué novia, qué novia Que bien, qué novia, qué novia, qué novia, qué novia, qué novia Con latiner sel 27 38 35 38 39 40 41 42 42 42 42 43 43 Pedro quiere instar, pero por otra cuenta leo tus historias Tu número lo borré, no sé por qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Yo lo que hicimos, me gusta recordar Ando manejando con las calles que me brindas Oyendo las canciones, cuña me dedicas Que dirías que volverás, pero eso no se pide Dejo en la esquina, bien que me pide Y ando manejando con las calles que me brindas Oyendo las canciones, cuña me dedicas Que dirías que volverás, pero eso no se pide Dejo en la esquina, bien que me cuide Y ahora sí, con las calles de la esquina Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, dale Cuéntate, que la noche se te duele Llega el club con el como, rápido la vi lego Se pinta la local, si la compago me espejo Se acerco como el como y queriendo que me vayas Y luego me dijo, vamos, que te enseño, bueno, sale Y nos dimos en una, empezamos a la hora Y yo en la noche a radio, y yo no vieron las tres Y me llamo toda la noche, y yo no llamo a nadie Ando rezando, le dio pa' repetido Y que la noche se divuelve Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Y ya no quiero nada, que no se ha cumplido Hey, 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 hey El antrojo si te duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Y ya no quiero nada, que no se ha cumplido Hey, hey, hey Grigo, viátula, te lo viátula Hey, hey, hey Si, si Que le mate la palma, hey No se muchen las palmas, hey No se muchen las palmas, hey No se muchen las palmas Ché, esta noche habrá algún hinchado en el grano de Córdoba por acá ¿Uno? No hay ningún Ayer ganaron Sí, como yo Bueno, se pregunten Habrá algún hincha de talleres esta noche acá De talleres de Córdoba Mirá, increíble Uno Dos hinchas de talleres de Córdoba Hay algún hincha de talleres de Córdoba acá Son cuatro con vos, Mauricio Habrá un hincha de Boca esta noche ¿Habrá algún hincha de River esta noche? Está empatado Está empatado Los hinchas de Boca Nosotros los hinchas de River ¿Y dónde están los hinchas del trule esta noche, hermano? Dale Levante la palma, levante la palma Levante la palma, levante la palma Hey, 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 hey Un día soñando en sueños Soñé que estaba soñando contigo Soñaba con hacerte el amor Y soñé que no estaba dormido Un día soñando en sueños, soñé, empezaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor y soñé, que no estaba dormido Soñó en sueños, y en tu piel calor, con calor, hay cuerpo, con cuerpo Qué color que tuve en tu piel agarré, aunque espíritu y recuerdo Ojalá que tuvieras conocido nunca, para no verte siempre Para no verte siempre, para borrar tu recuerdo De que siempre me acuerdo y nunca me dejé con sus perezas Ella mintió, ella dijo que me amaba y fue la verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó, y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era solo un juego breve de su humanidad Ella mintió, con el corazón destrozado, el amor invocado Y un gran desgraciado quisiera ponerme Mentira, mentira solo era mentira, palabras ardiendo Y solo un capricho de niña sería Ella mintió, ella mintió, ella mintió, no me amaba y fue la verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó, y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era solo un juego breve de su humanidad Y ella mintió, de todo el amor que curabas, jamás se volara Con mi simplemente y uno más que me amaba Mentiras solo eran días, me quedan las pulgas De tantas felicidades que me estremecían Siéntelo Tú lo querías, tú lo querías Destruya mamá Me engañaste, bendito Tú me engañaste a ser mentirosa Me engañaste a ser mentirosa Tú me engañaste a ser mentirosa ¿Qué pasa con las palmas? Vamos, 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 levantando las palmas Dale, dale, dale Muy bien Muy bien Intentamos pero no pudo funcionar Dice las cosas mal O si me ganó Me dijiste que no se te hace nada por mí Yo sí contigo a dormir Que no olvido es truco Que no te busque, que no te chave Que hay otra persona que me haja A defender tu mirada sabe Que voy a ser Que voy a ser Será muy loco hacerle caricia A la pared Usenle a buscarle Con intención de volverle a ver Me moriré Cuando te veas Besando a otro Me moriré Solamente quiero Revolverme Por lo que no me Que digo Me esperé Nunca estamos en el hombro, no puedo funcionar No hice nada, no hice nada No hice nada, no hice nada, no hice nada ¡Vamos, vamos haciendo las cosas! ¡Vamos, vamos! Olé, 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 olá Olé, 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 olé Cada día te quiero más Yo soy el trula, es un sentimiento trula para el amor ¡Vamos! 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 a verla a las tres como acordaron ayer se desespera porque el miedo rota otra vez y de nuevo en ese cuarto se desnuda de la piel se deja reír y se entrega a las canas y el placer a menudo en el destino y un uso de los caminos y después de lo prohibido cada uno a su hogar fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo es a mí es que hasta tú de su marido para matarnos en un cuarto de hotel nunca me dejes amor me dejes suave al oído como dejarme sin que llego conmigo nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón hasta el domingo mi amor no me dejes suave al oído vamos adentro como arrancarme de mi vida no puedo nunca he podido arrancarme de mi amor nunca he podido no he podido Se terminó y esta vez no quiero más mentiras ¿Para qué? Yo quiero estar sin miedo amor Crucemos esa línea y no queda otra Y me cansé de tomar Y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias como ayer Aquí no hay otra mujer Y hoy te soy dejando Voy solo caminando Me cansé de llamarte Y no hay solución Y me cansé de llamarte Y no hay solución No, 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 no Que le baten la palma Que quiera mucho amor Y que se venga para tu lado Que quiera mucho amor Y que se venga para tu lado ¡Eh! ¡Venga, venga! Este es el fondo, tu pincel de todo Este es el fondo, tu pincel de todo Este es el fondo, tu pincel de todo Este es el fondo, tu pincel de emoción Hola, bello mío, mi dulce mermelada Que no pruebo de tu onda, desea ser una semana Y yo ya no me toman, no quiero ver razones Esa vida no me gusta, lo que quiero es ser una pata Contigo, quiero ser contigo esta noche Quiero ser contigo esta noche Esa noche se nosotros son para ser el amor Contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esa noche se nosotros son para ser el amor Así es que no hagas compromiso Quiero salir temprano, vamos a ser el primero Y después con aquel visto Vamos a lo que vinimos Vamos a lo que vinimos ¡Vamos! A lo que vinimos ¡Vamos! A lo que vinimos ¡Vamos! A lo que vinimos Y después yo quiero que me des un caliente Te enche la capilla a la moquita, te enche la roquita Te la hecha, te me le hecha, te me hecha, te me hecha Me hecha cariño, me heche, capital, vení, party, vení, vení, vení Allá, 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 Allá Asi, 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 Asi Asi, 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 Asi Con este calor que hizo hoy en la fileta Toda la noche mi amor Asi... Toda la noche ¡Ya se ha conseguido con sangre fuerte el grito trulalero! ¿No se escuchó acá? ¿Y ese grito trulalero? Muy bien, muy bien. Buenas noches, San José. Gracias por invitarnos. Es un placer para nosotros estar acá con ustedes. Gracias por hacer el aguante también, por quedarse un ratito. Ya sabemos que es domingo. Me imagino que algunos trabajan, mañana no. ¿No trabaja ninguno? Algunos trabajan, sí, pero no importa. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Sin ningún problema. Vamos a seguir con más música, con mucho más trulalero. Con este grupo, con esta gran banda que tiene casi 40 años de vida. 40 años de trayectoria, nada más y nada menos. Hoy vamos a hacer muchísimos clásicos, algunos temitas nuevos. Los temas nuevos y todos los clásicos, toda la discografía de trulalero la pueden encontrar en las plataformas digitales Trulal Oficial. Así que, vamos a seguir bailando, ¿sí? Vamos a seguir trulaleando con un poquito de cuarteto, pero se tienen que parar todos. Vamos a bailar cuarteto. Esta es su noche, esta es su fiesta. Así que vamos a pasarla bien. Que queda de trula lo mejor. Ahí. Un, dos, tres, va. No sabes lo que es tener que andar así. No sabes lo que es tener que andar así. No sabes lo que es tener que andar así. Cansándome de vivir, callando mis sentimientos, amándome para vivir. No puedo sonreír, tragándome de amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener dolor? Decirles que nos queremos de vivir. No sabes lo que es tener que andar así. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, tendré que andar así. Ajá. Jajaja. O sea, me estás en abajo ir. AsimILia. Mariana. Mariana. Jajaja. ¿Te compras de un testigo nuevo? Jurat선. Señor lentamente. Jajaja. Mierdas en Cielo Y se miras en Cielo que estás enviada Y esa felicidad en tu mirada Yo lo sé Que te quedas callada cuando me nombran Tú eres una sombra y yo digo que No voy a mover tu pez Te quedas ven y yo digo que No voy a mover tu pez Te quedas ven y tu Oprah Te quedas ven y yo Resumes en Cielo Yo te quedas nadie Te quedas ven y so ok Te quedas ven y yo Te quedas ven y yo Te quedas ven ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Seguimos Quieren seguir bailando Este es el momento para que todo el mundo se pare Y todo el mundo con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba El momento de las cumbias trulaneras Y todos van a bailar Oye, ¿Vana? Haga la que baile, esa mujer ¡Eh! Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres conganchar Alza la mano Y es que mi cama huele a ti A tu perfume, me duele a ti Cierro los ojos y vienes en ti A tu perfume, me duele a ti Y solo a ti Soy el querido, soy el tira esta noche Que levante la palma, levante la palma, levante la palma, levante la palma, levante la palma ¡Dale, dale, trula! Dale, dale, trula, dale, trula 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 ¡Juelve, querido! El que quiera con el que levante la mano El que quiera con el que levante la mano Mira que salvao cuando hay amor en la cadera, sí Cuando hay aquí me revuelve así Es una hechicera, es una tremida mentira Mira que salvao cuando hay amor en la cadera, sí Cuando hay aquí me revuelve así Es una hechicera, es una tremida mentira Soltera, ella se quiere morir soltera Me gusta cuando mueve la cadera, cadera, cadera Soltera, ella se quiere morir soltera Y me gusta cuando mueve la cadera, cadera, cadera Más vale sola que mala acompañada Más vale sola y no casada Más vale sola que mala acompañada Más vale sola y no casada Che, ¿dónde está la soltera? ¡Losté! ¿Dónde está la soltera? ¡Losté! ¡Buenísimo! Che, escucháis, si yo te pregunto por ejemplo ¿Y qué pasó con tu amor? Y tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Y tanto cariño ¿Y qué vino soltera esta noche? ¡Levante la palma, levante la palma, levante la palma, levante la palma! ¡Miratura! ¡Eh! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos dirías que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Y qué te pasó con tu amor? ¡Tú eras tan linda! ¡Una tene! ¡Y qué tonto fui! ¡Tú creyendo en mí! ¡Se acabó! ¡Eh! ¿Y qué pasó con tu amor? ¡Oh! ¡Y tanto cariño! ¡Tú me va a parar! ¡Y qué pasó con tu amor! ¡Oh! ¡Y tanto cariño! ¡Tú me va a parar! ¡Sí! ¡Ahí me va a parar! ¡No querés! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr ¡Uñé! Un cigarrillo y te va Un cigarrillo y te va Un cigarrillo y te va Yo no me olvido del sol, tu cigarrillo y que más No quiero que tú me quieras, si no te puedes quedar Te dejo la vuelta abierta Pero no quiere ver, que todo iba mal Que me sentiera mal, que me ibas a buscar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, te ibas a quitar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, te ibas a quitar La 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 la, la 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 la... ¡Vamos, vamos, vamos! Recuerdos, recuerdos Yo era un hombre casado, un poco ilusionado cuando te conocí Tú eras hija de alguien que tenía dinero de otra clase social Eso mismo se fue, el amareno es un tiempo ¿Sabes por qué? Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se bajaba Y tu departamento, por escasos tres meses, era nuestro testigo Como si contendiera que lo tuyo y lo mío era todo prohibido Y luego cuando se acaba, cada uno en su casa Y si somos conscientes, olvidemos con todo Y el pasado aquí la sale, ¡vamos! Elisabeth, dime cómo te vas, dime cómo nos queda Para poder quemar, porque sé que mañana yo te voy a salvar Elisabeth, dime cómo te vas, dime cómo nos queda Para poder quemar, porque sé que mañana te voy a salvar Cuando las manos tuya Quieren tocar las mías, cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando en un solo día, el padre te va a salvar Y si haces dos fantasías, me dicen soledad, ¡vuelve! 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 Sígane, 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 sígane bailando El amor es así, no sé, es como tocar el cielo Algo va rico en el aire, sí, ¿qué más puedo pedir? No sé, si todo me parece un sueño, porque siempre soy el dueño Es que se va a volver a mí, pero en mi libertad Jamás, 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 jamás No hay cambiado, seguimos, siempre, siempre Vamos a seguir, a seguir bailando y a seguir bailando Muchas gracias, San José, gracias por estar con nosotros Ahí va ¿Dónde andrás? ¿Y quién te hará el amor? ¿Quién te dará el gato en la cama? ¿Quién te besará? Lo quedaría porque si son minutos cerca de mí No me maté, no me maté, no me maté Pero sé que tú no estás Sin ti, no soy nada en la vida Sin ti, un fantasma que camina Sin ti, ya no quiero despertar Y que mi cabeza se vacía Sin ti, no soy nada en la vida Sin ti, un fantasma que camina Sin ti, ya no quiero despertar Y que mi cabeza se vacía ¿Qué pasa que no se escucha las palmas de los solteros? ¿Qué pasa que no se escucha las palmas de los solteros? Baby, no me llames que ya estoy ocupado Olvidando tu madre Ya decidí que esta noche se sale Yo me voy para el trula, me voy para el baile Y ando despechao ¡Taro, cao! Esta noche se nace en la beca Todo despechao Lo veo de lado a lado ¡Otro lado! Hoy salgo con mi bebé y me la vengo coronado Y ando despechao ¡Taro, cao! Esta noche se suena Con la beca no despechao Lo veo de lado a lado ¡Otro lado! Hoy salgo con mi bebé y me la vengo coronado ¡Coronado, coronado! ¡Cállate la palma, levante la palma, levante la palma, levante la palma, levante la palma! Cae la noche, me está buscando Ahí está lleno, lo estamos pasando Cae en el baile, humo volando Y un par de pasos y vi que me está gastando ¡Otro, acércate y me tení de fuego Pensé en el blom, blom, blom Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí Te lo saqué de la boca, lo prendí Te lo saqué, te lo saqué Y te lo saqué Y te lo saqué Acérqué por un poquito Que te quiero conocer De tu juego en HP Perrego HP Una hora dos putines y directo palote Y hasta que lo volvete Conoceré Acerqué por un poquito Que te quiero conocer De tu juego en HP Perrego HP Una hora dos putines y directo palote ¿Qué pasa con las bandas? Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero ¡Eso! ¡Rido! ¡Eh, eh! ¡Venga, venga! ¡Ahí! Saca la baile, de lo que estás esperando, ya la pieza de mi son, la pieza se está llenando Saca la baile, de lo que estás esperando, ya no lo vas a decir, está desesperando Y agárate de la mano, llena para la pieza, aplica lentamente y llena para la pieza Si no voy a salir un poco, no la requema luego, apriéntale la cintura Saca la baile, de lo que estás esperando, ya no lo vas a decir, está desesperando Saca la baile, de lo que estás esperando, ya no lo vas a decir, está desesperando Saca la baile, de lo que estás esperando, ya no lo vas a decir, está desesperando Saca la baile, de lo que estás esperando, ya no lo vas a decir, está desesperando Saca la baile, de lo que estás esperando, ya no lo vas a decir, está desesperando todo el mundo las manos arriba las manos arriba así hacemos la foto muchísimas gracias por este presente gracias muchísimas gracias cantidad de fotos muchísimas gracias los saludos muchísimas gracias ¿quieres decir alguna palabra? ¿ah? ¿y algo para la gente? la canción más por supuesto por supuesto seguimos ratito más seguimos ratito más muchísimas gracias por el presente gracias por quedarse como dije recién hoy es domingo mañana se trabaja pero no importa vamos a seguir trulaleando vamos a seguir bailando ¿sí? muchísimas gracias gracias por ese aplauso muchísimas gracias les quiero lo vamos a hacer rápido lo vamos a hacer rápido cortito lo vamos a hacer rápido pero quiero presentarles la percusión de Trula escuchen lo que tocan estos chicos mi chica mi señorita él es Nico está volando ya está volando oye Merenia allá arriba todo el mundo con las palmas arriba las palmas arriba las palmas arriba muy bien con ese aplauso ché con ese aplauso y él es el muchacho de la tambora se llama Gonzalo le decimos sonrisa a ver lo que suene papá palmas arriba las palmas arriba las palmas arriba la baila al cuarteto la baila al cuarteto y la chulaleara chulalear a ver lo que suene esas congas esas congas y la chulaleara y la chulaleara miren ahí fuertes aplausos para Lupita para Juada muy bien ¿quién me falta? oye él es mi hijo se llama Valentín Canovas me lastima así de esta manera ahí agarra que suene papá pulsate 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 ahí va muy bien muy bien muy bien fuertes aplausos para el ballet y ahora sí quiero presentar un gran maestro un hermano de la vida por siempre hermano muchísimas gracias siempre bombolo escudero a ver la que suene maestro a ver la que suene estás loco ¡Vamos con los carros! ¡Fuertes aplausos para Don Bolo! Muchas gracias hermano Seguimos con más música Seguimos con el gran Tula Y todo el mundo con las manos arriba ¡Muy gracias! Con los panitos arriba Con los panitos arriba ¡Arriba! 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 ¡Como tú! ¡Arriba! 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 Nunca temes por ella, no, no, nunca temes por ella Solo tú eres dueña de mi amor, nunca temes por ella Ella nunca me quiso como tú, nunca negó su vida como tú Yo lo quiso de esa de mi amor Como tú, como tú Sígale, 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 sígale bailando Yo bailando bailando Tanto he aprendido de ser loco Tarde me di cuenta de mi error Tú me hacías enseñarón, sin querer Andró, subestimada, a la mujer Y yo que no creía que tu vida era el único Y yo que no creía que tus noches era el único Único Y yo que no creía que tu vida era el único Único Ahora me doy cuenta de que soy loco Pero el único Único Sígale bailando, sígale bailando No se quede, no se quede Vamos, 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 vamos Único 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 Más No soy ese lobo, no soy la de Mural en la Yo no voy a respirar sus capas, limpiarme su cuerpo Yo no soy ese lobo, no soy la Rufa, no me da No voy a respirar sus capas, limpiarme su cuerpo Yo no soy ese lobo, no soy la Rufa, no me da Yo no soy ese no Yo no soy ese no Yo no soy ese no ¡Oh yeah! Muchas gracias Muchas gracias Con mi corazón Gracias por tanto aguante Y quiero bendiga a todos Gracias por la invitación Y será que está muy pronto Nuestros Rula 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 La 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 Pará, 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 pará Tiene algo que decirle a la gente A ver Un aplauso bien arriba Qué noche Qué noche Qué noche Trulalera El agradecimiento especial De todos los sanjosesinos Y toda la región Por hacernos vivir una noche Bien de cuarteto Hermano Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por invitarnos Por favor Como le decía recién a la gente Gracias por hacernos la guante Y quedarse Ya en medio tarde Hoy es domingo Mañana se trabaja Pero no importa Acá están presentes Bailando Y cantando todas las canciones Y cantando todas las canciones de Trulalá Así que le agradecí a los sueños El legado de Trulalá Con Manolito Fuerte el aplauso Señoras y señores Nos vamos Una más Una más Una más Quiero ver los bracitos Bien arriba De todos los truladeros Bien arriba ¿Queremos Trulá? ¿Queremos Trulá? Suena Trulá Muchísimas gracias Por hacerte el amor Y soñar Y soñar Si quieres Pilo algo ¡Sanda, sanda, 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 sanda! ¡Sanda, sanda, sanda, sanda! Un día soñando En un sueño Soñé Y tu niña Estaba soñando Contigo Soñar Con hacerte el amor Y soñé Que no estaba dormido Sueño que sueldo Un día Con piel Calor Con calor Al cuerpo Con cuerpo En el dolor De tu piel Y tu piel A un espíritu Y recuerdo Calor ¡Cala, sanda, 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 sanda! Con el tikón De tu piel Conocido Comuna Para elkaptlive No es detener Para no temer Sin perder No es dorar Tu recuerdo De que siempre Habráập Con do lugar De enero Cuando me asustáis ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mexico! ¡Mexico! Ahora sí Muchas gracias Hacemos una más ¡Lo bailamos con todo! Y les llora pero ninguna Cuando era chico, cuando era chico me he contado tu historia De la vida, de la vida, y me salió una chica que hunde De la vida, de la vida, y me salió una chica que hunde De la vida, de la vida, y me salió una chica que hunde No se pierden, por lo que fue, por lo que es y por lo que será Trula siempre va a ser de todos ustedes Chau, 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 chau Chau La noche de estos 26 años de la cueca del Caracanayá Trula La noche de estos 26 años de la cueca del Caracanayá La noche de estos 26 años de la cueca del Caracanayá La noche de estos 26 años de la cueca del Caracanayá